Solamente así Me llegarías apasionando sabiendo todo lo que yo siento Me llegarías a entrar a mi lado con la ilusión y el pensamiento Solamente así yo te doy mi amor Solamente así yo te doy mi amor Cuando sabías que yo cantaba y me gustaba de ser el verso Y cuándo ya estoy enamorada y mi canción cabe en el universo Y cuándo ya estoy enamorada y mi canción cabe en el universo Pero por eso que siempre tengo la melodía y el pensamiento Solamente así yo te doy mi amor 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 Pero me quiso estar hoy pidiendo, en mi canción le voy diciendo, con estas notas que voy cantando, mi gran amor estoy aclarando, con estas notas que voy cantando, mi gran amor estoy aclarando, por eso espero seguir si tengo que igual amor a mis días cantando. Solamente así, yo te doy mi amor. 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 Gracias por ver el video.